Me lo rompe en un buzón que hay ahí en la esquina. No le metieron faulo, pisó la pelota. Por amarrabola, pisó la pelota. Yo te puedo decir lo que pasó. La situación fue así. Y él estaba tapando, pero estaba tapando y jugando, ¿no? Pero nosotros jugamos con piedras. Y yo, él, al tapar este tiro, se ha chocado con la piedra. Entonces, amigo... Sin embargo, la polémica más famosa entre los niños fue la previa de un beso entre dos de los protagonistas. Tendrían que darse un beso con Coco. Y este... Ojalá que te lo cuente ella también, porque no sea la loca. Y a la hora del beso, ella habrá llorado 25 minutos que no quería darle un beso a Coco. ¡Aj! Sí recuerdo haber escuchado algo así por estas... Por estas... Por estas inmediaciones. Sí, sí hubo un ¡aj! Pero no fue el primero, tampoco ni el único. No, 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 no. A llorar, a llorar, no. Puse mi resistencia. Dije, ¿no hay otra opción? Dije, ¿ustedes que son los magos de la televisión no pueden generar que alguien se bese sin que se bese? ¡Pase un piquito! Una cosa simple. Para mí era el piquito. O sea, no te pases. Fue un capítulo que se llamaba, siempre lo tengo recordado, La Tata Durmiente. Ya. Entonces supuestamente, yo era como supuestamente el príncipe y que la que tenía que despertar con un beso, una cosa así, algo así de lo que me acuerdo. Este, y nada, simplemente fue un pico, ¿no? O sea, voy, me acerco y le doy un pico, nada. Ojalá que con esto te despiertes. ¡Nada! ¡Fallé! Queremos decirles que no están solos, que Jesús renace cada año en Navidad en nuestros corazones y nos llena de paz y amor. A todos ellos queremos decirles... ¡Feliz Navidad! Y así, un día llegó el capítulo final sin avisar. Los Choches no tuvo segunda parte y con el tiempo, cada uno de ellos tomó rumbos distintos. La Tata hoy dirige una ONG y en su haber tiene más de una maestría en el extranjero. Beto siguió en la actuación en el cine, televisión y teatro. Coco, al igual que Beto, actuó en miliseries y recién terminó las grabaciones de una película. Cuño se dedicó a la música al lado de Lucía de la Cruz y Manuel Romero trabaja en la producción de Amor, Amor, Amor. Una foto, una de las pocas en realidad, que tenemos todos juntos, como hermanitos, como si nos lleváramos bien. Todos los Choches. Por eso, 15 años después de los Choches, Punto Final reunió a los protagonistas de la serie a ver si la amistad perdura. María. Hola. ¿Cómo estás, María? Qué grandote. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. O sea que si no es uno con tacos, voy a parecerle un chito menor. Buenas. ¡Oh! A los años. Yo delito. ¿Qué tal? Imaginaban ustedes el boom que tuvieron los Choches? Pero no pensamos que con la serie íbamos a tener un éxito bárbaro, digamos. Hicimos un buen trabajo. Nosotros nunca pensamos que después de Pirañitas iban a ver los Choches. O sea, no estaba en nuestra mente. Yo creo que ninguno, ¿no? El hecho estaba de que nosotros estábamos ya felices con eso, digamos. Cuando surgió la idea en el guión de que una de las parejas... Ya era, ya. Uy, ahí sí está tocando. Sabroso, sabroso. Es así. Cuando surgió en el guión... Acá todos vamos a estar de acuerdo con lo que vas a preguntar. La oportunidad de que una de los protagonistas tenía que besar a otro protagonista, se escuchó un grito desgarrador que decía algo así como ¡Aj! No, aj no fue. Pero sí fue un grito más fuerte que cuando le cortaron el cabello. Más fuerte fue. Ah, recuerda de mi cabello. No escuché, pero sí vi por su carita. No, ya, o sea, ya. No sé qué habrá querido decir. Yo me venía de afuera porque pensé venir de colegio y escuché eso. Pidió una bolsa. ¿Y qué malo que se haces? Pidió una bolsa, no sé para qué. ¿De papel? ¿De papel? Ya, ok. No, era como te dije ahora en la nota, que yo, o sea, no me acuerdo exactamente. No lloré, no lloré. Sino que es que esto fastidiaba, pues. Ah, no lloraste. Yo lloré, no lloré. ¿Cómo voy a ver llorar? No lloré. No haría llorar. No lloré. ¿Cuál fue la importancia de todo ese periodo para cada uno de ustedes? Yo, en mi caso, lo primordial y por lo que le agradezco mucho a la tele es porque por eso mi papá empezó a creer más en los sueños, como te contaba. A mí me ayudó mucho, sobre todo en lo emocional, también en lo familiar, porque digamos que mi papá siempre ha sido una persona que era muy poco de decirte me siento orgulloso de ti y de pronto verlo a mi papá ya sentado viendo la serie para mí era muy gratificante, era muy chévere. Que te pongan ahí algo que muchos quieren siempre y es prácticamente imposible lograrlo y de niños poder actuar, algo que uno siempre ya era tu sueño y te lo pongan tan fácil, eso de hecho te hace sentir muy bien. Pero también me ayudó a ser un poco más ordenada y cumplida para poder cumplir con el colegio y poder cumplir con las grabaciones y hacer las cosas bien. Entonces esto me ayudó a que yo pudiera comprender que el trabajo es lo máximo y distintamente que sea la actuación o que sea otro rubro. Los otros dos niños, Paulo Moreno Piedrita, ahora reside en los Estados Unidos y Robert Matamoros Camote, lo último que se sabe es que trabaja en una tienda por departamento. Les agradecemos todo el cariño que siempre nos han dado la compañía y que hasta ahora así viejotes nos recuerden siempre. Gracias. Gracias al público porque por ustedes podemos lograr muchas cosas con la serie. Sí, sí, será chévere para que lo repitan, lo pasen así todos a YouTube para que entren y nos paguen regalías. Sería paja que repitan la serie. Gracias a todos por el cariño que nos han tenido, a todos, a todas, muchas gracias. Algunos choches crecieron y otros quedaron del mismo tamaño. Mil recuerdos emergerán al apagar la cámara. Total, han pasado 15 años de aquella última vez y a pesar del tiempo perdido ellos continúan con el mismo espíritu de niños. ¡Buenos días, amigos! Con ustedes, los choches reformados. En el Día del Amigo con ustedes, los choches. En el Día del Amigo con ustedes. ¡No jodas! Este es un imbécil. En el Día del Amigo con ustedes. ¿Qué va a decir? En el Día del Amigo. ¿Cómo puedes sacar tu mano de ahí también? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es increíble cómo hay circunstancias, relaciones que son tan intensas que la gente puede dejar de verse como en el caso de los choches 15 años y los sentimientos perduran. Eso tiene un solo nombre. Eso se llama amistad. No importa la distancia, no importa el tiempo, los sentimientos perduran. Por eso es importante esta iniciativa de celebrar los primeros sábados de julio el Día del Amigo. Una buena oportunidad para reencontrarse con la gente que uno quiere. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. y no nos da Gracias.